¿Qué es el proyecto de Río Tinto? Las desinteligencias del gobierno provincial, el gobierno nacional, la misma empresa, no pudieron superar algunos problemas y eso llevó a que la Vale tomara la decisión de paralizar el proyecto en el año 2013, lo cual realmente resultó una tragedia, diría, para la economía de la provincia y para los mendocinos en general. Y realmente nos sentamos con la Vale a negociar y de esas discusiones surge que la mejor alternativa era que la provincia tomase el control del proyecto y que la provincia saliese a buscar un socio. Así que trabajamos mucho desde el 2019 hasta llegar a un preacuerdo con la Vale que definía las líneas generales de esta operación. Realizamos una auditoría bastante profunda sobre el proyecto, casi seis meses de trabajo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que realmente el proyecto era lo que habíamos discutido en su primera etapa y que resultaba conveniente para la provincia avanzar en este proceso. La provincia se hace un activo muy importante. Cosas importantes a destacar, logramos salvar básicamente los derechos mineros, los derechos mineros, si se caía el proyecto de Potasio Río Colorado, esos derechos mineros quedaban en una situación muy precaria. Logramos rescatar también todo lo que significan los estudios de impacto ambiental, las aprobaciones ambientales, los permisos de uso de agua, todos los activos físicos, 80.000 hectáreas con todo lo que la Vale construyó arriba. Y la provincia encara este proyecto con una estrategia diferente, básicamente que es integrar Potasio Río Colorado al resto de la economía provincial. La verdad que estamos muy contentos, ha sido un trabajo muy arduo, ha trabajado mucha gente con mucho nivel profesional. Creo que esta operación está a la altura de operaciones internacionales, de este tipo de fusiones y adquisiciones entre compañías. La provincia ha estado muy al nivel de lo que se requiere. O Potasio Mendoza, como nos decía el señor gobernador, se transforme en lo que la provincia necesita en esa región. No, 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 no.